Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral es un tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico que ocurre cuando un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe. Y causa sangrado en el tejido cerebral. Este sangrado provoca daño cerebral y puede ser potencialmente mortal. Hay que ver las causas para evadirlas, para atenderlas, para resolverlas, si se puede previamente. También tenemos que ver las causas. Muy importante saber las causas. Bueno, las más generales son que la persona tiene hipertensión arterial crónica. La presión arterial alta puede debilitar las paredes de las arterias con el tiempo, haciendo que sean más propensas a romperse. Otra causa puede ser un traumatismo craneal, son lesiones en la cabeza, que pueden provocar rupturas en los vasos sanguíneos del cerebro. Otra causa también es el aneurisma cerebral. Ese tipo de aneurismos cerebrales son malformaciones de las arterias que pueden romperse. También puede ser la causa alguna malformación arteriovenosa. O sea, son anomalías en los vasos sanguíneos del cerebro que pueden causar sangrado. También puede ser como causa un trastorno de la coagulación, problemas de coagulación o uso de medicamentos anticoagulantes que aumentan el riesgo de sangrado. También pueden ser drogas. El uso de drogas. Pueden ser drogas ilícitas como la cocaína. Porque eleva la presión arterial y causa hemorragias. Los síntomas pues son bastantes. Para identificar, plenamente desactivar. Los síntomas de una hemorragia intracerebral pueden aparecer repentinamente y empeorar rápidamente. ¿Qué incluye? Dolor de cabeza severo. Náuseas y vómitos también. Debilidad, entumecimiento en la parte cualquiera, ¿no? En una parte del cuerpo. Incluso se puede llegar a la pérdida de la conciencia. Dificultad o problemas para hablar o entender el habla, ¿sí? No se comprende. No se puede hablar. No salen las palabras. No se forman las palabras. Se llegan a presentar también problemas de visión. Dificultad para caminar. Incluso la persona puede sufrir convulsiones. Eso es lo que puede ocurrir. Platicábamos del dolor de cabeza muy severo. Generalmente es descrito como el peor dolor de cabeza experimentado. Puede ser repentino, puede ser intenso. Presencia de náuseas y vómitos. Que a menudo acompañan al dolor de cabeza. Resultan de la presión aumentada dentro del cráneo. Hay debilidad y entumecimiento también. Puede afectar un lado del cuerpo, lo que llaman hemiplejía. Más común en el brazo, la pierna o la cara. La persona experimenta confusión y desorientación. Tiene dificultad para comprender o procesar la información. Puede tener pérdida de memoria a corto plazo también. Decíamos que tiene problemas del habla, ¿no? Porque tiene dificultad para hablar o entender el lenguaje. O habla de manera arrastrada de su voz, ¿no? Su voz la arrastra o es incoherente. O sea, no se le comprende lo que está diciendo. También puede haber problemas de visión. O sea, ve borroso, ve doble. O bien puede perder visión. Puede ser en un ojo, puede ser en ambos. La pérdida de visión, o sea, ceguera. También la persona experimenta pérdida de equilibrio y coordinación. O sea, tiene dificultad para caminar o para mantener el equilibrio. Se marea. Tiene sensación de vértigo. A veces pérdida de la conciencia, que puede variar desde desmayos breves hasta un coma prolongado. Presenta la persona rigidez en el cuello. Especialmente si el sangrado se extiende a las meninges. Esas membranas que cubren el cerebro. La persona presenta sensibilidad a la luz, lo que se llama fotofobia. O sea, incomodidad, dolor en los ojos. Debido a la luz brillante, no la soporta. Sus reflejos también son anormales. Los tiene muy disminuidos o los tiene exagerados. También puede notarse que sus pupilas están desiguales. En sus ojos, ¿no? Las pupilas desiguales están de diferente tamaño. Eso puede indicar presión intracranial. La respiración del paciente se vuelve irregular. Un ritmo respiratorio anormal. Eso se debe a la presión en el tronco cerválico. También tiene parálisis de los nebios craneales. Pérdida de funciones controladas por los nebios que emergen directamente del cerebro. Como la movilidad ocular. O como la expresión facial. Eso es importante considerarlo para saber cómo atender. Qué recursos utilizar y qué acciones terapéuticas son las que vamos a emplear. Ese dolor de cabeza, ¿no? Muy intenso. Puede aparecer de manera muy súbita. ¿Dónde se ubica? Pues puede estar este dolor de cabeza localizado en un área específica, pero a veces generalizado. ¿Cuánto dura? Puede durar desde unos minutos. Puede durar varias horas. O incluso puede durar días, imagines. La persona se siente con debilidad o entumecimiento. Que generalmente afecta a un lado del cuerpo. Hemiplegía. ¿Cómo progresa, cómo progresa, cómo avanza? Pues puede comenzar con una sensación de debilidad y puede progresar a parísis completa. La persona se siente confusa, se siente confusa, se siente desorientada. O sea, tiene dificultad para pensar con claridad. Se desorienta en el tiempo, aunque también en el espacio. También tiene pérdida de equilibrio. O sea, que le falta coordinación en los movimientos. Presenta dificultad para caminar o para mantenerse de pie. Le cuesta trabajo. Puede padecer vértigos. Es ese tipo de sensación en la cual el entorno se mueve o gira, ¿no? ¿Se siente feo? También hay decíamos problemas en las pupilas que se ven desiguales. Cuando las pupilas se ven desiguales es un indicativo de hemorragia. Esa diferencia en el tamaño de las pupilas puede indicar presión sobre los negros craneales. Esto se debe al sangrado. La respiración se vuelve irregular. También tiene parálisis, ¿no? Tiene debilidad en los músculos controlados por los negros craneales como parálisis facial. O problemas con la deglución. También tiene problemas a la persona. Bueno, pues todo esto es importante, ¿no? Para saberlo y poder atajar el padecimiento, ¿no? Porque por ejemplo, cuando hay hipertensión arterial crónica pues se debilitan las paredes de los vasos sanguíneos, o sea, los hace frágiles más propensos a romperse. pues hay que atender la presión alta. ¿Por qué? Porque es la causa más común de la hemorragia intracerebral. Especialmente, claro, los adultos mayores. También también platicamos de los traumatismos craneales, o sea, los golpes, ¿no? Las lesiones en la cabeza que se deben a caídas. Se desvaló, se cayó, se fue de bruces, se pegó en la cabeza. O pueden ser accidentes deportes de tráfico. También hay algo muy común que a veces no le damos importancia. Pero esos traumatismos también pueden ser por deportes de contacto, esos deportes violentos. Esos pueden causar sangrado cerebral. Hablamos también de aneurismas cerebrales, que es cuando hay dilataciones anormales de las arterias, dilataciones anormales que pueden romperse y cuando se rompen pueden causar un sangrado masivo. Bueno, regresemos a los factores de riesgo. Puede ser parte de una historia familiar, ¿no? Pero importante saber que también puede ser hipertensión y también el tabaquismo. A veces hay trastornos de la coagulación, puede ser enfermedades como la hemofilia o el uso de medicamentos anticoagulantes. Esa aumenta el riesgo de sangrado. Habrá que tener cuidado, precaución, buscar que solamente se haga bajo prescripción el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios. a veces hay tumores, ¿no? Tumores cerebrales. Esos también sangran, ¿eh? Cuando los tumores cerebrales pues sangran causan este tipo de situación, ¿no? Cuando hay sangrado, ¿no? Cuando hay apoplejía, es lo que estamos platicando, hay ictus, hay embolia, pues son sinónimos que tienen que utilizar para no confundirse. Muchas de las veces son infecciones cerebrales, ¿eh? Sí, puede ser por golpes, ¿no? Alguna inflamación como la encefalitis o puede ser abscesos cerebrales. La presencia de estos padecimientos debilita los brazos sanguíneos y causa la hemorragia. Ahora hay que tener cuidado con la edad, ¿no? hay más riesgo en las personas mayores. ¿Por qué razón? Porque tienen vasos sanguíneos más frágiles, son más propensos a la hipertensión y a otras enfermedades crónicas. Pues hay que ir resolviendo. A medida y a manera que se van presentando los padecimientos, hay que contenerlos, hay que degradarlos para que no se vayan acumulando. hay que ver el estilo de vida, hay que hacer una revisión, ¿no? Hoy sabemos que el tabaquismo aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades vasculares. El consumo de alcohol, ese abuso crónico de alcohol puede llevar a la hipertensión y a la debilidad vascular, o sea, de las venas y las arterias. A veces hay diabetes, ¿no? tristemente la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades vasculares. Hoy ya se tienen enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. Eso no dispone para ese tipo de padecimiento. Entonces, vamos a buscar las soluciones, claro que sí. Por lo pronto vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender cuando hay una ruptura, ¿no? En algún conducto circulatorio en el cerebro. Sí, porque se esparce la sangre y entonces provoca daños. Daños que pueden ser muy severos. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver antes, de preferencia, ¿no? Si se puede, estando atento a los signos, es más fácil, es más prudente, más efectivo. Ya analizamos los casos de las causas, síntomas y signos. Puede haber, desde luego, pues podemos platicar acerca de los disturbios, ¿no? De los deterioros por no atender, ¿no? Una hemorragia intracerebral porque puede causar una amplia gama de disturbios y deterioros debido al daño directo al tejido cerebral y la interrupción de las funciones cerebrales normales. Claro, la gravedad y el tipo de deterioros dependen de la ubicación y el tamaño de la hemorragia así como de la rapidez y eficacia del tratamiento. Hay que tratarse prontamente para evitar que siga causándose daño. por ejemplo, puede haber parálisis de un lado del cuerpo o debilidad en un lado del cuerpo, falta de coordinación y equilibrio, eso afecta la capacidad para caminar y para realizar los movimientos. también hay pérdida de sensación o sea que hay una disminución o pérdida completa de la sensibilidad en esa parte del cuerpo afectada. Sensaciones anormales como hormigueo, como pinchazos, como ardor. Hay problemas con la memoria también, aparecen los déficits cognitivos, así se le llama, que son cuando hay problemas con la memoria, no solamente la memoria a corto plazo sino también a la memoria a largo plazo. La persona va a tener dificultad para concentrarse y mantener la atención en sus tareas, dificultades también para la planificación, la toma de decisiones, la organización, ¿no? ahora decíamos que hay déficit del lenguaje, o sea, dificultad para producir lenguaje hablado o también lenguaje escrito, tiene dificultad para comprender el lenguaje hablado o escrito, cuidado con la vista, ¿no? También vea de la visión en la mitad del campo visual de uno o de ambos ojos, o bien puede tener visión doble, ¿no? ver doble, tomo en cuenta esto, ¿no? Decíamos que hay déficit de percepción espacial, ¿no? ¿Qué significa? Incapacidad para prestar atención a un lado del espacio, generalmente el lado opuesto al de la lesión cerebral, tiene incapacidad la persona para reconocer objetos u otras personas, ¿no? Tiene dificultad para reconocer. Sus estados de ánimo también cambian mucho, ¿no? Se muestra depresivo, con sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, también de pérdida de interés en actividades, o bien puede ser ansiedad, esa sensación de nerviosismo, de inquietud, y de preocupación excesiva. Cambia también su personalidad, muestra falta de interés, de motivación, de emoción, se irrita con facilidad, o sea, se enoja pronto, tiene cambios de humor muy abruptos. Bueno, pues todo esto sucede y ahora hay que buscar las soluciones, con qué plantas podemos auxiliar en las acciones terapéuticas que sean efectivas para atender con certeza a toda esta situación. Bueno, está con nosotros Jade Rodríguez, experta herbolaria, gran conocedora de la medicina tradicional y está desde luego siempre con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, ha tenido a las personas que necesitan de fórmulas herbales bien elaboradas, bien hechas, tiene experiencia a pesar de ser tan joven y está con nosotros que nos platique acerca de qué recursos podemos utilizar para tener este padecimiento y otros más que nos hablen de un producto que en verdad nos beneficie bastante. Bien, está con nosotros, adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación Rodrigo, pues sí, la hemorragia intracerebral es esta condición en la que se va produciendo un sagrado dentro del tejido cerebral y esta situación pues claro depende de factores como la ubicación, el tamaño, la gravedad del sangrado pero también la eficacia con la que se recibe el tratamiento y hay un suplemento que es excelente que brinda efectos muy positivos en la función cerebral y este suplemento tiene la propiedad de prevenir la formación de coágulos sanguíneos este suplemento se llama omega-369 y para el caso de una hemorragia intracerebral donde esta formación de coágulos puede emperar la situación pues las propiedades que brinda este suplemento son excelentes imagínese usted un océano donde cada ola representa un nutriente que es indispensable para la salud y en este océano las tres corrientes principales serían el omega-3 el omega-6 y el omega-9 que juntos van a converger para que haya un mantenimiento y una mejora en nuestra salud de manera general y estos tres nutrientes cuando se combinan en un solo suplemento pues ofrece un equilibrio en todos nuestros sistemas y potencia la salud de todos nuestros órganos el omega-3 y 6 actúan como un protector cerebral mejoran esta comunicación entre las células nerviosas y optimizan la función cerebral va a proporcionar beneficios que van desde problemas para poner atención retener información planificar o hasta pérdida de memoria capacidades que se pueden alentar o dificultar cuando se sufre una hemorragia intracerebral para este caso el omega-3 el omega-6 y el omega-9 van a ayudar en esa recuperación para los procesos de aprendizaje después de una hemorragia intracerebral pues es necesario promover esta función neuronal y esta plasticidad cerebral el omega-3 6 y 9 es un suplemento que debemos incorporar como un apoyo también a la salud emocional la integración de estos tres nutrientes que son esenciales pues es fundamental para que haya un funcionamiento cerebral óptimo pero también va a ayudar en casos de estrés de ansiedad de depresión ya que una complicación de salud pues siempre va a generar un desequilibrio emocional que si no atendemos pues puede generar también algunas otras complicaciones el omega-3 6 y 9 es un suplemento que va a asegurar que haya un suministro constante de oxígeno y que también lleguen nutrientes esenciales e indispensables para el cerebro de igual forma actúa como un protector para el corazón un corazón que trabaja eficientemente pues puede bombear sangre de manera más efectiva de manera más rápida y va a generar menos estrés oxidativo lo que va a proteger también al cerebro y estos ácidos grasos esenciales que posee el omega-3 el omega-6 y el omega-9 pues son nutrientes que el cuerpo no puede producir por sí mismo y que son muy necesarios para reducir los niveles de triglicéridos en la sangre el omega-9 pues aunque no es esencial porque el cuerpo puede producirlo sí desempeña un papel que es muy importante para regular los niveles de colesterol en la sangre y una reducción de niveles de colesterol y triglicéridos pues son un factor que debemos atender si queremos prevenir problemas cardíacos si ya los presentamos o estamos propensos a enfermedades cardiovasculares incorporar el omega-3 de este suplemento va a ayudar a reducir la viscosidad de la sangre va a mejorar la circulación y también va a disminuir la presión arterial para que se reduzca el riesgo de hipertensión la hipertensión es una de las principales causas de la hemorragia intracerebral y al reducir esta presión arterial pues vamos a controlar la carga cardíaca y se va a disminuir el riesgo de que estos vasos sanguíneos del cerebro pues se rompan y esta circulación adecuada va a desempeñar un equilibrio en el cuerpo este suplemento brinda apoyo también a través de la regulación hormonal y estas hormonas que afectan el estado de ánimo como lo es la serotonina o la dopamina pues sí dependen de que haya un buen flujo sanguíneo eficiente para su correcta distribución y también son muy importantes cuando estamos buscando fortalecer nuestros huesos estos efectos antiinflamatorios que se combinan en el omega 3 en el omega 6 y en el omega 9 reduce esta inflamación sistémica disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como pudiera ser la artritis o la osteoporosis y a nosotros al reducir esta inflamación de manera general también se mejora la absorción de nutrientes para que mantengamos nuestros huesos fuertes y saludables sin duda pues combinar el omega 3 el omega 6 y el omega 9 en un solo suplemento pues va a proporcionar este enfoque equilibrado y práctico para nuestra suplementación que va a asegurarnos que obtengamos beneficios completos de cada uno pero también se potencien los beneficios que nos brindan de manera individual vamos a minimizar el riesgo de desequilibrios y sin duda vamos a facilitar esta rutina diaria de suplementación que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta regresamos contigo Rodrigo claro que si no se les olvide marcar en este momento para que yo elabore las fórmulas herbales que requieren que necesitan para que puedan resolver sus problemas de salud si es que aún no lo han conseguido bien continuamos elabore su fórmula herbal le pido de favor que me proporcione un correo electrónico para que una vez que termine de elaborar la fórmula que usted necesita que usted requiere pues se la envío ahí a través del correo electrónico que usted me va a indicar para que no haya tardanza no haya dilación es mejor así me da un correo hago la fórmula y yo se la envío yo le envío la fórmula bueno por otro lado elaboramos nosotros una fórmula herbal una fórmula magistral aquí en cabina en el transcurso del programa y esa fórmula herbal esa fórmula magistral la colocamos en nuestra página para que si usted la requiere usted la necesita y esté siempre disponible incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir a través de la tienda en línea la fórmula que usted seleccione para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar y de lo que no haya tardanza con la gran ventaja de que no paga envío no paga flete entonces en la página puede encontrar las fórmulas que usted requiera nada más nos da un correo electrónico para que tengamos todos los datos y podamos mandarle rápido la fórmula bueno la fórmula entonces la va a encontrar la que usted requiera en la página la dirección de la página entonces anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted también puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud La Voz del Ángel de Tu Salud en Spotify y también en iVox puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse con nosotros a través de X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o bien puede ver contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa Bueno es reciente la ubicación se cambió la tienda ahora al domicilio que les voy a dar la nueva ubicación es en la vía Tláhuac número 19 Colonia Los Ciprés casi esquina con el Mita Ixtapalapa Avenida Tláhuac número 19 Colonia Los Ciprés casi esquina con el Mita Ixtapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro a Tlalilco correspondencia de la línea 8 y línea 12 Alcaldía Ixtapalapa Tomamos nota de esta nueva dirección es el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 esta es nueva dirección se cambió la tienda allá en Ixtapalapa Ixtapalapa a este sitio a estos datos que les estoy proporcionando ahí donde está el paradero de los microbús que van a Minerva así puede encontrar en la vía Tláhuac número 19 Colonia Los Ciprés casi esquina con el Mita Ixtapalapa a un lado de Comex no se lo olvide Xochimilco centro de asesoría volar en Xochimilco queda ubicado en Avenida Morelos número 128 local F Avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrado de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ingero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Ciudad de México en Circunvalación de la Merced a la dirección entonces centro de asesoría volaria en Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Correa Merced Barbuena a cuadro y media del metro estación Merced tome nota del número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tiene en Ecatepec Estado de México está ubicada en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anota el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 esto es en Ecatepec Estado de México en Zumpango también tiene autorizada en Plaza Juárez Zumpango eh Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda Ciudad de México también en tienda de Centro Cultural Telmex en la línea Cautema número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos en la planta baja el teléfono anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal pues si para una hemorragia intracerebral veamos signos y síntomas para identificar el problema una vez que inició para en ese momento es el momento más oportuno para desarticularlo bien síntomas y signos dificultad para hablar o para entender el lenguaje visión borrosa o visión doble o bien pérdida de visión en uno o en ambos ojos pérdida de equilibrio y coordinación mareos a sensación de vértigo incluso convulsiones movimientos involuntarios y pérdida de conciencia también rigidez en el cuello las pupilas se muestran desiguales la respiración es irregular presencia de debilidad o entumecimiento dificultad para pensar con claridad sensación de que el entorno se mueve o gira los reflejos están disminuidos o están ausentes puede presentarse parálisis facial o problemas con la deglución esto es cuando hay hemorragia cerebral hagamos la fórmula entonces anotamos chuchupazle suelda con suelda cualichi endivia espinosilla te amusgo te amusgo chuchupazle suelda con suelda gualichi endivia espinosilla te amusgo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas las plantas tomamos de ellas una cucharada sopera una de cada una cucharada sopera ya de la mezcla y luego para un litro de agua una cucharada sopera hervor 10 minutos y se toma como agua de uso como agua de uso ahora pues la fórmula con suplementos o cápsulas anotamos malungay con lisina primula aceite de linaza omega 3 y vitamina C y aceites de omega 3, 6 y 9 3, 6 y 9 bueno menciona la fórmula con suplementos nuevamente malungay con lisina primula aceite de linaza omega 3 y vitamina C la última omega 3 6 y 9 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional suplemento del día es el elixir que contiene malungay este si es puro elixir de malungay la clave 1813 clave 1813 se toma un vasito dosificador a la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores al día una en la mañana una en la tarde antes de acostarse y se toma diariamente bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos están marcando llamando vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas así que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor mi nombre es Josefina Josefina adelante te escucho muchas gracias por atenderme doctor con mucho gusto yo tengo bueno tengo 70 años si y tengo tengo vértigo soy hipertensa vértigo si como no te escucho eres hipertensa y te da vértigo que más y no tengo vesícula ni apéndice no vesícula no apéndice si y del lado izquierdo de ese lado del oído del lado izquierdo como que me zumba de repente como que de repente hay un tronido si y la encía de ese mismo lado del izquierdo la tengo muy inflamada la encía por dentro la encía ajá y también del lado izquierdo en la parte del intestino tengo muchos grumidos cuando como algo si cualquier grasa que coma cualquier grasa que coma ya sea este la otra vez me compré la bueno una cápsula que se recomendó si se me disparó se me disparó la presión cualquier grasa que coma se me dispara la presión y tengo desprendimiento desprendimiento también que más desprendimiento este a veces no evacúes bien hay días enteros que no evacúo bien si y tengo muy 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 voluminoso el estómago doctor si y no puedo dormir o sea duermo por ejemplo me duermo a las once y a la a la una y ya me despierto otra vez pero brinco brinco o sea si solito sin que yo te sobresaltas todo mi cuerpo brinca si te sobresaltas si bueno nunca más no duermo bien no tengo hambre doctor no tengo hambre así hambre como antes no como así porque tengo que comer pero no porque tenga hambre y luego las piernas en el tobillo del lado izquierdo como que me tiembla como que se me mueve y me fijo y si se me está moviendo hace 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 unos días bueno este tuve un un evento muy de tristeza de 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 coraje de así molestia fuerte molestia fuerte y no y no tengo nada de hambre doctor bueno lo arreglamos entonces también eso entonces vamos a hacer la fórmula ya es todo lo que me tienes que decir pues sí que no duermo que no tengo hambre que tengo inflamada la encía del lado izquierdo el oído como le dije creo que ya le he dicho de repente como que me chilla como que me tumba el oído pero el izquierdo todo eso que me pasa es del lado izquierdo bueno vamos a hacer la fórmula entonces en el intestino le digo que oigo como gastos como dice usted que sí como gastos ahí y también le quería pedir un favor y de repente me entra una ansiedad muy fea y me da por fumar y no me fumo mucho me fumo uno o la mitad de uno pero se me quita la ansiedad con eso y quisiera que me diera algo para que no me entre esa ansiedad sí es lo que voy a hacer vamos tomando nota de qué plantas vamos a ocupar así que anotamos palo santo alucema nuez pecana hoja de zapote blanco también anotamos utilizamos también hojas de naranjo agrio y utilizamos sidro eso es sidro bien entonces nuevamente la fórmula palo santo alucema nuez pecana hoja de zapote blanco hoja de naranjo agrio sidro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos vamos con suplementos utilizamos lo siguiente vamos anotando cisteína con coral esa es una utilizamos también golden seal se escribe golden seal y utilizamos y pericón y pericón y pericón con h bueno fue cisteína con coral golden seal sangregado e y pericón de esas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me gusta atenderte continúo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con marca marca socorro hermosillo la receta para mi hermana rosa elba hermosillo si los datos de ella que edad tiene tiene setenta años setenta años cuánto pesa sesenta kilos sesenta kilos estatura uno cuarenta y nueve bueno ahora si dime que le sucede pues lo que pasa es que fue con la oftalmóloga y le dijo que la que la tiene que operar que porque trae este cataratas laucoma y falta de visión si que más y también este mi hermana como que ha padecido mucho de la esa bacteria pylori la pylori la intestinal la que provoca úlceras que más este y pues como que le dan muchas alergias doctor este como que le causa mucho los dolores le dan alergia y le molesta la garganta y la garraspera si dolor de garganta y garraspera cuando hay alergia no si algo que empieza a molestar así como que bastante 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 si que otra cosa y pues pues como que no come mucho doctor como que así dice ya que con eso está bien pero yo la veo que es poco lo que come pero es que se siente bien bueno que otra cosa sería pues nada más doctor bueno por favor muchas gracias por atenderme con mucho gusto bueno entonces vamos haciendo la fórmula anotamos lo siguiente anotamos cuachalalate chuca flor cónica de la pradera arandó hierba del perro raíz de china nuevamente cuachalalate chuca flor cónica de la pradera arandó hierba del perro raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos aceite de sábila levadura de cerveza menciono de nuevo ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos aceite de sábila viene en cápsula aceite de sábila en cápsula levadura de cerveza también en cápsula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada una antes de cada una antes de cada una me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes señor Rodrigo buenas tardes a la orden con quien hablo con el señor Javier Rivera Reyes bien señor Javier adelante me escucho mire doctor yo soy diabético si y uno tiene una semana bueno más bien un mes que me corté una uña y se me infectó si ahorita ya tengo dos de los infectados si he ido al doctor y eso pero no veo mejoría bueno se cortó con que con algo filoso con la prósata también don Javier con que se cortó con el corta uñas o con algo más con el corta uñas con unas tenazas doctor con unas tenazas está bien lo atendemos que más se le infectó ya van tres dedos en total no ajá bueno que más tiene usted pues este el aspecto de la prósata doctor que tiene la prósata pues mire este no la tengo inflamada ni nada pero como que goteo ah si le falta fuerza no que más no no me falta fuerza sino cuando termino de orinar como que goteo si le falta fuerza pero la prósata ajá bueno que más es todo doctor ah bueno que edad tiene 71 años doctor cuánto pesa 98 kilos su estatura 185 185 bueno pues hay que hacer la fórmula entonces buscamos entonces primero las plantas utilizamos lo siguiente utilizamos a que ahí hay una infección entonces para eso el tipo de casos es lo siguiente fenogreco mercadela utilizamos tlacopatli romero cúrcuma hierba de la gracia fenogreco mercadela tlacopatli romero cúrcuma hierba de la gracia aquí son dos vías hay que tomarlo y hay que hacer pediluvios tomado entonces mezclamos las hierbas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un hito de agua 10 minutos de hervor entonces va a tomar su tratamiento vía oral tomado pero luego va usted a buscar una tinita una palangana que le llaman para con el mismo té dejarlo 10 minutitos ahí en el agua su pie o sus dos pies si están lastimados los dos o si le falta agilizar la circulación al otro estando tibio nada más estando tibio unas dos veces al día eso es en los pediluvios que es meter los pies en el té estando tibio es un pediluvio pero tiene que tomar el mismo té entonces se hace por separado verdad lo puede rebajar el que de los pies con un poquito de agua tibia para que esté confortable entonces pediluvios y aparte el mismo té la misma fórmula tomada ahora vamos con los suplementos que nada más son tomados no hay problema ahí no hay confusión vamos anotando entonces gelatina natural crisantelo aceite de salmón y omega 3 menciona de nuevo gelatina natural crisantelo aceite de salmón omega 3 de estas cápsulas de cada una se toman antes de cada se toman antes de cada alimento bien pues de esta manera ya dimos nuestras fórmulas cerebrales a las personas que lo requieren y con muchísimo gusto estuvimos haciéndoles formulaciones que le llamamos nosotros magistrales o sea la medida y pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía muchas gracias a Jade muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo bien me despido con una frase de Joanne Kate Joanne Kate dijo esto son nuestras decisiones las que muestran quienes somos realmente más que nuestras habilidades hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación